Ven conmigo, ven conmigo baby Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón Y eres tú, ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme, solamente tú Porque me enloqueces, solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón desde el día que te vi Estoy amor, temblando de emoción Pasó calor, no me sentí nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya nos unió Escúchame, solamente tú Acércate a verme, solamente tú Porque me enloqueces, solamente tú No me hagas esperar, no me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú Conmigo, ven conmigo, ven conmigo baby Conmigo, ven Conmigo baby Oh, yeah Conmigo, ven conmigo baby No demores amor, amor No me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú, tu amor, tu amor me enloquece No me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú